¡Suscríbete al canal! Debería dejar de buscar problemas y asegurarse de que su familia esté a salvo. Eh, ya me he enterado. ¿Cómo estás? Bien, supongo. Solo que muy cansado. Han cerrado todas las salidas. Estamos todos en cuarentena. Yo estoy metido en una burbuja de plástico mientras hablamos. No es coña. ¡Por Dios, qué locura! ¿Y tú qué? ¿Qué tal te las apañas? Es mi primer descanso en seis horas. Y solo he desayunado una chocolatina. Pero no me puedo quejar. Línea de ayuda del Cera. ¿En qué puedo ayudarle? Hola. Quería informar sobre un desaparecido. Mi hermano. Díganme el nombre de su hermano. Es Trevor. Trevor Sloan. ¿Dónde y cuándo fue visto por última vez? Estábamos al lado de Madison Square Garden. Hace dos días. Desapareció entre la multitud y... Y yo le esperé junto a la oficina de correos. Pero no volvió. No tengo ni idea de dónde puede estar. Sin él, estoy sola. Y todas esas reubicaciones forzosas, esa zona oscura, ¿qué propósito tiene? Ya se habló al respecto en otra rueda de prensa. Lo demás es información confidencial, que no estoy autorizado a... ¿De modo que van a continuar con la historia de que es un proceso de descontaminación? Es una situación delicada, de la que nos estamos haciendo cargo. Se debe considerar toda la situación. Hay millones de vidas en juego. 911. ¿Cuál es la emergencia? ¿Me escucha? Estoy en mi tienda en Bogwery. Necesito que venga la polinesión atacando. ¿Corre peligro su vida en este momento, señor? ¿Y usted qué cree? He atrancado la puerta como he podido, pero estos granujas están a punto de entrar. Si no viene nadie, voy a tener que apañármela solo. Indíqueme la dirección de su tienda. ¡Atrás! ¡Tengo un arma! ¡Atrás, granujas! Línea de ayuda del CERA. ¿En qué puedo ayudarle? Gracias a Dios. Estoy intentando ir al hospital, pero no puedo yo sola. Bien, señora. Si se trata de una emergencia médica, es mejor que llame al 911. ¿Se trata de una emergencia? Tengo fiebre y no puedo parar de vomitar. Por favor. Necesito un médico. Señora, voy a redirigir la llamada al centro de emergencias. ¿Puede indicarme su nombre y dirección? Estoy sola. No quiero. No quiero estar sola. Y tenemos tres cuerpos más desde ayer. Embolsados y descontaminados. Bien, pasamos a recogerte en menos de una hora. Bien, de verdad. No sé cómo puedes hacer esto. Porque yo empiezo a estar... Un momento. ¿Ocurre algo? Señor, no puede estar aquí. Esto es un centro de recuperación del CERA. Va a tener que... Quédate quieta y nadie saldrá herido. Solo venimos a por provisiones. Nadie tiene por qué... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No puedo seguir haciendo esto. Bliss está fuera de control. Nos obliga a ejecutar a civiles. El sargento Álvarez se negó y le disparó por traición. Necesitamos a alguien desde dentro. ¡No mataré a más inocentes! Por cada civil que matas, salvas a otros mil. Te necesitamos. Empiezas a sonar igual que él. Cumple con tu misión. Es una orden. La guardia costera ha pillado a Hale con 50 kilos de coca, atravesando East River en una lancha Zodiac. Le falló el motor. ¿Estás de Guasa? No, señora. Entonces, ¿por qué no hay fuegos artificiales? Abrid el champán. Cuando la pillamos, no dejaba de sonreír. Le pregunté si es que se alegraba de ir a casa. Me escupió en la cara y me contestó, sí, porque ahora todos caeréis conmigo. ¿Cómo crees que está infectada? Ahora mismo estoy en el hospital. ¿De verdad te crees? Las sandeces de Bliss. Siento ser yo quien te lo diga, pero las personas son malvanas. Ayer pillamos a uno echando un truño en las reservas de el Cera. Dejó sin comida al barrio por la gracia. He visto cosas horribles. Es lo que te decía. Pero no hay excusa. Benítez tiene razón. Esa gente necesita ayuda, no un tiro en la cabeza. Si no lo entiendes... ¿Entonces qué? Pues bueno, se acabó. Hola, cariño. Por lo visto, voy a ir a Nueva York. ¿Van a mandar al ejército? Tan mal está la cosa. Es la Guardia Nacional, cariño. No pasa nada. Le echaremos un cable a la poli y poco más. No tendría que contártelo, así que no lo comentes, ¿vale? Te llamaré cuando sepa algo más. Vale. Todo esto me da miedo, Jane. Aguanta y no salgas de casa. Todo terminará pronto, ya lo verás. Sí, soy yo. Todavía no sé a qué hora me van a dejar irme. ¿Estás trabajando? Por favor, dime que no. Escucha, cariño. La turbina está dando problemas. Y como se vaya la luz, toda la isla estará jodida. No puedo irme ahora mismo y aunque quisiera el ejército está aquí. Y no creo que vaya a dejarme. Pero que te están reteniendo. Por Dios, Jack, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien. Pero no sé cuándo podré irme. Ve a casa de Sandy. Lleva a los niños y no salgáis. Iré a casa en cuanto pueda. Te quiero. Gabinete de accesibilidad municipal. ¿En qué puedo ayudarle? Aquí el sargento primero Max Cooper. Necesito intérpretes que nos ayuden en los depósitos. De armenio, africano... Usted sabrá de esto más que yo. Idiomas raros en Nueva York. Algunos vienen en familia y uno habla nuestro idioma. Pero esta situación es una locura. Haré unas llamadas y vuelvo con usted. Gracias, señora. Se lo agradezco. John, soy Vic. Me acaba de llamar Deb del turno de noche. Dice que los reclusos parecen enfermos. Se ve que algún guardia lo ha traído de fuera y los suministros no van a solucionarlo. No quiero que ni tú ni Travis entréis. Andamos faltos de personal. Habrá un motín. Ya. No sé tú, pero a mí no me pagan lo suficiente como para quedarme en la isla Rikers con 20.000 presos con Ébola o con lo que sea que tengan. Ni te molestes en ir hoy a trabajar, John. 911, ¿cuál es su emergencia? ¿Me escucha? Estoy en la calle 21, en la esquina con... La tercera avenida. Mi amiga está enferma. Creo que tiene gripe. Se ha desmayado en la acera y no se despierta. ¿Respira? No lo sé. Creo que sí. Tiene la frente ardiendo. Está muy pálida y sube mucho. Bien, asegúrese de colocarla en posición lateral. Vale. Sí, ya está de lado. Puede... Puede mandar una ambulancia o algo. En cuanto podamos. Hemos recibido un número muy alto de llamadas en los últimos días, pero mandaremos una enseguida. Quédese con su amiga hasta que lleguemos. Tenemos 120 camas y otras 25 para emergencias en el ala este. ¿Ni una libre? No, señora. Y hay lista de espera. Pero ese es el menor de nuestros problemas. También andamos escasos de personal. No damos abasto. Lo sé. Están igual en todos lados. Sí. El cera está hasta arriba. Y nosotros prácticamente lo mismo. Espero que la infección no empiece a extenderse entre los pacientes. ¿No se puede hacer nada para acelerar un poco las cosas? Lo siento, señora. Hacemos lo que podemos. ¿Eh? ¿Te has enterado? Dicen que esta noche van a cerrar los puentes. Primera noticia que tengo. ¿Cómo lo sabes? Según Frank, lo han dicho por la radio. Que la Guardia Nacional va a bloquear la ciudad. ¿Qué coño, tío? Están todos de los nervios por una gripe de mierda. Así están las cosas. Tengo que pagar facturas, tío. Y a ver cómo lo hago si no puedo salir de la ciudad. ¡Mamá! Jake dice que se va a comer a Raymond y que no queda nada de comida en las tiendas. ¡Qué tontería! Y que en México están comiendo conecillos de indias. Cariño, tranquilízate. Nadie se va a comer a Raymond. Pásame a Jake. ¿Hola? Jake, pórtate bien con tu hermana. Le iba a dar la mitad. Hablo en serio. Vale, pero si se muere de hambre no es mi culpa. Al habla el detective Wilensky. Cariño, ¿alguien ha entrado en casa? No entres. Tarde. No parece que haya nadie. Ten cuidado. No parece que falte nada. Espera. ¿Tú has puesto un billete en la nevera? No. Tiene algo escrito. Para tu hucha de cerdito. De tu amigo Reed. No lo toques. ¿Quién es Reed? John, ¿dónde estás? En la puerta. Llevamos aquí media hora y la Guardia Nacional no deja pasar a nadie. La gente está peleando con ellos. ¡Mierda! Alguien acaba de tirar un ladrillo. Esto empieza a ponerse feo. ¿Tú dónde estás? Un kilómetro por detrás de ti. La gente está saliendo de sus vehículos y va andando. ¿Qué ocurre? ¡John! Ha habido un disparo. Linda, agáchate. ¡John! ¡John! ¡Contesta! Anthony, ¿has oído las sirenas? Un hombre ha dicho por la tele que en el hospital ya no quedan habitaciones y que tienen a la gente en los pasillos. ¡Pens en Jude! Lo he visto. Mamá, necesito que prepares una bolsa con lo que necesites para varios días. ¿Puedes hacer eso por mí? No me voy a ir con el frío que hace. Escucha, mamá. Entre los hospitales y los saqueos, esto es como cuando el huracán Sandy... Sharon y yo vamos a ir al norte y te recogeremos de camino, ¿vale? Pues empieza a prepararte. Sharon te ayudará cuando llegue. Oye, te quiero, mamá. Ah, yo también te quiero, Anthony. 911, ¿cuál es su emergencia? Soy enfermera del colegio de primaria de Beach Street. Necesito una ambulancia. Tenemos dos niños muy enfermos. Tienen fiebre muy alta, vómitos, son fotosensibles y tienen manchas por las piernas y el pecho. Por favor, espere. Oye, tío. Estaba pensando... ¿Crees que los guardias del Empire State Building habrán ido hoy a trabajar? Con la que está cayendo, tío. ¿Estás pensando en hacer turismo por los edificios de Nueva York? ¡Exacto! ¿Prefieres morir en una tienda llena de pus o haciéndote una foto a 400 metros de altura? Ni lo uno ni... ¡Qué coño! Vamos, así me gusta. Lo tengo, Bobby. Tengo a alguien en la oficina de prensa. ¿Qué dicen? Nadie dice nada. Pero se ve que los partidos en casa están cancelados indefinidamente. Y que los aeropuertos están cerrados. Así que... Se ve que la viga se suspende. ¿Qué? ¿Cómo que no van a jugar? Lo sé. El mundo se ha vuelto loco. Tom, ¿qué estamos viendo? Desde el anuncio de la viruela, Nasdaq ha bajado 300 y sigue cayendo. Todos piensan que la bolsa de Nueva York va a tocar fondo. En cualquier caso, tenemos que vender. Jesús. Ni que esto fuera el fin del mundo. La gente tose, muere un puñado de personas y ya pensamos que es una epidemia. Espero que tengas razón. Por fin, en sí, hola. Contraté una póliza de seguros de viaje el 20 de noviembre para mi estancia en Nueva York. Habréis visto en las noticias lo que pasa. Todos los vuelos están cancelados. No puedo salir de la ciudad. Y el hotel me dice que no le estáis pagando a mi estancia. Sí, señora. Pero lamentablemente nuestra póliza no cubre restricciones de vuelo debidas a problemas de salud pública. No nos hacemos responsables de los gastos resultantes. ¡Qué una mierda! No me voy a tragar eso. Ponme con tu superior. Quiero hablar con él. ¿Eh? ¿Dónde estabas? ¿Ibamos a ir de banda? Mi madre está loca. Me está mirando por si tengo sarpullidos y quiere que estemos juntos y recemos y esas gilipolleces. Vengo en cuanto termine de comer. ¡Qué pringao! Yo he subido a otro personaje al 24 desde que esto empezó. Mi madre ni siquiera me deja salir de mi cuarto. Es genial. Me conecto enseguida, lo juro. La escuela no va a estar cerrada para siempre. Te lo vas a perder. Oye, ya sé que hablamos del tema, pero no estoy seguro de que sea buena idea. ¿Te acuerdas de las ratas? Poníamos trampas todos los días y las pillábamos. Envenenaban a toda la colonia. Pero cuando las matábamos era peor porque se pudría. Aquello apestaba y había cientos de bichos. Por eso decidimos echarlas al incinerador. Sí, pero eran ratas. No sé, esto es completamente distinto. No veo por qué. A mí me parece lo mismo. No hay sitio donde llevar a los muertos y cada vez se acumulan más en las casas y en las calles. Y hay miles. Y si nadie hace nada, pasará lo mismo que con las ratas. Esta noche empezamos. Trae gasolina. Soy yo. Espero que no estés muerto. He estado preparando mi monólogo sobre el dinero mortal para esta noche. A ver qué te parece. Empiezo así. A mí me educaron como católica. No se me da muy allá, pero a estas alturas de la vida no voy a cambiar de equipo. Pero ahora la cosa da miedo, ¿o no? Así que igual debería darle una oportunidad al tal Dios, sin comprometernos a nada. En plan, como cuando tu madre te quiere liar con el médico cañón que se ha mudado al piso de arriba. Habrá que probarlo primero para saber si te gusta, pero no me convence. ¿A ti te hace gracia? Llámame cuando escuches esto. No te mueras. Hola, cariño. ¿Qué tal por Lisboa? Agotador. Escucha, tengo malas noticias. La flota entera está en tierra y no van a mandar vuelos comerciales a Estados Unidos ni Canadá. ¿Entonces no puedes salir de ahí? Lisa, nadie puede salir de ninguna parte. No sé cuándo podré volver a verte. Pero tus padres vienen este viernes por el Hanukkah. ¿Habrás llegado a casa para entonces? No lo sé, mi vida. Te prometo que lo intentaré. Hola, mi amor. Hoy llamas pronto. ¿Hola? A ver, escucha. Está pasando algo muy gordo. Tenemos que salir de la ciudad, pero ya. ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? Puedes... Puedes hacer la maleta, la verde pequeña. Mete lo básico, lo que necesites. Que no pese mucho. En un minuto te recojo. Hay que darse prisa. Cariño, ¿qué pasa? Es que... Mira, si esperamos mucho nos quedaremos atapados. Van a bloquear la isla en una hora. Vale, vale, haré la maleta. Eh, ¿has entrado ya o qué? Sí. La puerta está rota. Entro. Bien, bien. Yo voy por la puerta principal. Sabes, deberíamos pillar unos walkie-talkies. Alguien acabará por cargarse la red de telefonía. Eh, oigo gente ahí detrás. ¿Seguro? Sí, venga. Coge la pipa que entramos. Hola, aquí Chris. Deja un mensaje, tronco. Eh, capullo. ¿Dónde cojones estás? Tenías que recogerme en el aeropuerto hace tres horas. Muchas gracias. He tenido que cruzar un mar de gente para subir a un puto autobús. ¿Qué coño pasa? ¿Cómo es que no hay taxis? Bueno, estoy en tu casa en media hora o así. Más te vale estar levantado para cuando llegue. Hasta luego. Tío, si no estás ocupado, puedes venir para acá. Ando liado. ¿Qué necesitas? Es que había un tío en mi dormitorio registrando mis cosas. Conseguí darle en la cabeza por detrás y ahora lo tengo atado en la bañera. ¿Qué? ¿En serio? Pero no sé qué hacer, tío. Me ha visto la cara. Sabe dónde vivo. Vale, voy por allá. ¿Me recibes? Por desgracia. ¿Crees que ha llegado? Puede que sí. Santo Dios. No pensé que viviríamos para verlo. Bueno, ¿tienes suministros suficientes? Para tres meses. Y he comprobado el filtro del agua. Bien, tendremos suficiente. Más vale pasarse de cuidadoso. No puedo cogerlo, pero ya sabes qué hacer. Hola, Kim. Eh, soy Álvaro. Oye, con todo lo que está pasando, quería llamarte y, bueno, quiero que sepas que... Esto... Que te quiero. Siempre te he querido. Desde que éramos pequeños. Bueno, espero que estés bien donde quiera que estés. Y que si las cosas salen bien... Ojalá estés bien, Kim. Adiós. Adelante. Está en directo. Sí. Quería aprovechar para decirle a todo el mundo... Que esto que está pasando... No es el fin del mundo ni nada parecido. El mundo existe desde hace mucho más tiempo que nosotros... Y seguirá existiendo cuando nosotros ya no estemos. Lo que está pasando... Es nuestro merecido. Hemos maltratado al planeta, a la sociedad y a nosotros mismos. Esto no tiene nada de injusto. Con suerte, será solo una advertencia. Y las futuras generaciones podrán aprender de nuestros errores. Eso es lo que quería decir. Que Dios nos ampare. Aquí, Rachel. Tu mensaje no va a dejarse solo. Eh, Rach. Llamaba para ver si estás bien. Sé que lo nuestro no acabó bien, pero quería saber qué tal estás. Dicen que esto va a empeorar antes de que la gente se mejore. Y... Sé que no tengo derecho a decirte lo que tienes que hacer... Pero no te acerques a las agujas, ¿vale? Si necesitas hablar... Dímelo. Y estaría ahí por si me necesitas. Este es el servicio de atención al cliente de Preiser House. Debido a los eventos recientes, nuestras tiendas en Nueva York han cerrado hasta nuevo aviso. Disculpen los inconvenientes causados. Esperamos seguir ofreciéndoles alimentos de primera calidad en el futuro. Tenemos con nosotros a Cindy, en directo desde Nueva York. Cindy, ¿qué puedes contarnos de la situación actual? Steven, la situación en el túnel Lincoln es caótica. Los ciudadanos tratan de atravesar el punto de control de la JTF antes de su cierre indefinido. Aún no se sabe cuánto tiempo durará el cierre, ni qué medidas va a tomar el CERA para ayudar a quienes se queden aquí, sin luz y sin calefacción. La gente está desesperada. Se notará tensión en el ambiente. ¿Qué va a ocurrir con la gente que no pueda cruzar el punto de control? ¿Alguien ha dicho algo? La JTF no ha dicho nada, pero a decir verdad no pinta muy bien. Muchas de estas personas se han metido en sus coches con sus pertenencias, pero están atrapados en el atasco en Dyer Avenue. ¡Oiga, cuidado! ¡Oiga, cuidado! ¿Papá? ¿Papá? Todas las rutas que conectan con Manhattan permanecerán cerradas durante la cuarentena. ¡Eh, qué pasa, campeón! Alguien intenta entrar en casa. ¡Policía, abra! No abras. Llama al 911. ¡No lo cogen! ¡Papá, tienes que venir a casa! Ya voy, campeón, pero el maldito puente... ¡Están tirando la puerta! Al, ¿has cogido el arma de mi mesa? ¿Qué? ¡Ve a por el arma! ¡Papá! ¿Traes buenas noticias? Sí. Estoy al lado de un complejo de apartamentos cerca de East River. Parece fácil de defender. No se ven soldados y hay gente por la zona, gente rica. No creo que den problemas. Y seguro que tienen comida de sobra. Yo digo de sentarnos aquí. Entra con tus chicos y montad un poco de jaleo para ver si alguien planta cara. Si todo va tan bien como dices, se lo comento a la RAE y a ver qué opina ella de irnos ahí. ¿Lo tienes? Oh, sí, lo tengo. Pues estás tardando. ¿Papá? ¿Qué te pasa, Clara? He disparado a un hombre. No se movía. Creo que está muerto. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? No. ¿Ha llegado a hacerte daño? Estaba en la tienda, papá. Yo cogí la pistola, como me dijiste. Y él estaba en la farmacia y empezó a gritarme y a empujarme. Y él... ¿Estás bien? ¿Te ha visto alguien? Ven a casa ahora mismo, Clara. Estoy yendo. Vale. Tengo las pastillas contra la gripe. Y también el spray de garganta. He encontrado la beta madre. ¿Cómo? Ocho sacos de café de Kenia. Granos verdes y secos. No tendrán más de dos meses. ¿Granos de café? ¿Estás loco? Para nada. Y tengo un tostador de aire. Venga, que sé que te gustan bien tostados. ¿De dónde cojones estás? Ah, ¿qué coño? Voy para allá. Eh, pues funcionó. La jaula del tejado ha pillado a tres pichones. Genial. Llego en unos 20 minutos. Ahora te cuento cómo se los despluma y destripa. No pienso hacer eso. Tendrás que hacerlo si quieres cenar carne. Vamos, es lo menos que puedes hacer. Tú me obligaste a aprender programación. Vas a necesitar guantes de goma y un buen cuchillo. Ah, y tijeras para las alas. Si vomito y te mancho. No, es tu culpa. Tío, ya están aquí. El CER ha montado un puesto de ayuda en la esquina. Te lo dije, tío, te lo dije. Son los que están detrás del virus. Son los que han liado lo de la Guardia Nacional. Pronto empezarán a vacunar a la gente. Pero lo que quieren es controlarnos. Es el gobierno mundial. Ya lo intentaron con el 11S y con la vacuna de la gripe. Y no les funcionó. Así que han montado una nueva farsa. Quieren acabar con el mundo libre. ¿El 11S? Pero si tenías ocho años. ¿Es que no te cansas de decir gilipolleces sobre conspiraciones? Hola. Hola. ¿Qué tal está? Es una caja llena de abejas. Yo qué sé cómo está. ¡Bua! Las tengo encima. ¡Qué asco! Bueno, es normal. Las abejas melíferas seguirán activas mientras tengan comida. ¿Las ves bien? Las veo como abejas. Papá, ¿sabes cómo está la ciudad? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque no hay autobuses para ir yo. Escucha, cielo. El invierno terminará pronto y tenemos que estar listos para la primavera. Cuida de la colmena y pronto nos darán miel. Será divertido. Dios tiene un plan para nosotros. Seguro que sí, pero son las cinco de la mañana. Es más que eso, Gary. No te das cuenta. Las señales a nuestro alrededor. ¿Qué dices? ¿Me estás diciendo que...? Ahora mismo Dios está llamando a tu puerta. ¿Vas a contestar? ¿Qué? ¿Cómo que...? Luis, ¿eres tú la de ahí fuera? ¿Por qué te tapas la cara? ¿Estás enferma? Es una prueba, David. ¡Abre la puerta! ¡No! No puedo. Yo... ¿No quieres saber si has sido elegido? ¿Aún la tienes? ¿No la has empeñado? No, está donde tú la dejaste. Bien. ¿Tienes balas? En la caja. Vale. Ahora cárgala y llévala en el bolsillo. Por si necesitas desenfundar rápido. Papá, no pienso disparar a nadie. Lo sé, cariño. Pero por si acaso... Mira. Por favor, haz eso y ven para acá. ¿De acuerdo? Eh, ¿qué te cuentas? Nada, de relax. Oye, ¿hoy qué tal te viene? Creo que puedo. Mejor ahora que cuando la cosa se salga de madre. Vale. Entonces te veo en el callejón y vamos para allá. Ah, te veo en diez minutos. Sí. A ver si conseguimos arreglar el váter. Oh, Dios mío. ¿Has visto el vídeo de Aria? Dios, sí. Es increíble. Y además está guapísima. ¿Sabes que está saliendo con el cantante de ese grupo sueco? ¿En serio? Sí, está como un tren. Con ese pelazo. Me tiene enamoradita. Lo que daría por ser Aria. Suelta el teléfono. Ven y mira lo que están dando en las noticias. Tengo que irme. Mi madre me reclama. ¿Luego hablamos? Vale, vale. Hablamos. Llámame. Mira que son caros los juegos estos. ¿Es que ya no se puede jugar si no tienes un maldito cacharro de 400 dólares? Han tenido un año duro, cielo. Se merecen algo bueno para compensar. Lo sé. Oye, ¿qué te parece si este año hacemos lo de escribir los cartas el uno al otro? No necesito más que eso. ¿De verdad? Solo quiero una familia. Con que tus hijos me empiecen a llamar mamá, me conformo. Ja, creo que vas a seguir siendo Janet un tiempo. ¿No crees que con la consola valdrá? Ya veremos. Te quiero, preciosa. Tienes que venir. ¿Qué tiene de especial ese sitio? Tía, es alucinante. El club parece un hospital. Te sientas en sillas de ruedas y bebes directamente de goteros. Y si pides algo para picar, te lo traen en orinales. ¿No es de muy mal gusto? ¿Con toda la gente que está enferma? Por Dios, te has vuelto una aburrida desde que sales con ese, Max. Al menos yo no estoy comiendo de orinales. Un beso. No estoy de broma. Creo que me estoy poniendo enfermo de la bestia basura que hay. No se puede entrar al metro sin que te salte un grupo de saltimbanquis. Y los taxis, Dios, los taxis. ¿Para qué lo hacen? Me saldría mejor coger yo al coche. Venga, si sabes que te encanta estar aquí. Cariño, me encantas tú. Que no es lo mismo. Y va, y me estornuda en la boca. ¿Qué? ¿Y sabes qué es lo raro? No es la peor cita que he tenido esta semana. Bueno, este sábado te vienes a Brew Place en Brooklyn. Te enseñan a hacer cerveza artesanal. Vamos a ir todos. ¿Cerveza artesanal y modernillos de Brooklyn? Estamos en 2012. A Navin le gustas, tía. Te apunto como que vienes. Voy a acabar criando maldas. ¿Qué has dicho? Tranquilo. Me he comprado una granja en la zona de Virginia. ¿Me tomas el pelo? Está al lado de las montañas. El terreno está despejado. Solo hay unos pocos árboles por atrás. Y tiene un gallinero. Voy a criar pollitos. No durarías ni una semana, chico de ciudad. Donde no duraré una semana es aquí. Ya hay cuatro vecinos míos en el hospital por el virus. Y uno ha muerto. Me largo ahora que puedo. Y tú también te verías. Distrito 3, detective Mercer. Dicen que me estás buscando, detective. Rastreadla. ¿Por qué haces esto? Porque me gusta verte correr en círculos. Diviértete ahora que puedes, porque te vamos a cazar. Por el mar corren las liebres. Por el monte, las sardinas. ¿Lo tenéis? Sí, el teléfono está a nombre de un chaval de 15 años en Hackensack. Otro intento de famosillo que copia las técnicas de otros. Ya aburren. ¿No hay jamón? ¿Cómo que no tienen jamón en Navidad? Ni jamón ni pavo. Y toda la carne se ha echado a perder. Por lo visto, les llegará algo en dos semanas. Pues a hacer pasteles de castañas. Pues eso suena muy poco navideño. ¿Qué hay más navideño que asar castañas en la chimenea? Bueno, en el asador de pollos. Oye, ¿y si hacemos perritos calientes? De eso sí tenemos. Podemos partirlos en trozos y envolverlos en masa para galletas. Los llamaremos cerditos golosos. ¿Quieres vender perritos calientes en Navidad? ¿Qué podemos hacer si no? Además, piensa en los niños. Seguro que les encanta. Está bien. Haremos lo que dices. Oh, blanca Navidad. Perritos. A ver, ¿qué tienes para mí? Accidente en Madison. Un choque en cadena. Tengo fotos de cerca de los cuerpos. ¿Solo eso? Bueno, sí, pero es buen material. El asfalto lleno de sangre y vísceras. Ah, pierdes el tiempo con eso. Habiendo hospitales, disturbios, niños enfermos. Necesitamos noticias de eso. Muy bien, veré qué puedo hacer. No puedo contestar, pero deja tu mensaje. Hola, cariño. Soy mamá. Quería decirte que estamos en un taxi y vamos de camino. Nos dijiste que no viniéramos, pero ya sabes cómo es tu padre. Y tenemos hotel baratito. Además, con todo lo que está pasando, queríamos verte. El tráfico es horrible, como siempre. Pero parece que está peor para salir que para entrar. Y es martes. ¿No es raro? Bueno, llámanos cuando escuches el mensaje. En nada te vemos. Adiós. Vale, gente, escuchad. Me han preguntado mucho por eso de la Directiva 51 y la gente con las pulseras naranjas y por toda la demás mierda que está pasando y de la que nadie sabe nada. Pues bien, hoy es vuestro día de suerte, porque voy a contar la versión corta y ya no habrá excusas. Bueno, lo primero. Sí, esto es algo obligatorio. La Directiva 51 viene desde el despacho del presidente, lo que significa que es legal, oficial y demás mierdas. Si alguien la invoca, le hacéis caso. ¿Qué, qué dice? Muchas cosas, pero lo que importa es que hay gente autorizada para hacer lo que sea para acabar con este desastre. ¿Ataques nucleares, biológicos, químicos, pandemias, monstruos gigantes, todo eso? Como habréis adivinado, nuestra situación cumple los requisitos. Se llaman The Division y se están activando mientras hablo. ¿Cómo sabemos quiénes son? Buscad los jodidos círculos naranjas, si veis el brillo. Pues esos son. ¿Quiénes son esta gente? Según la Directiva 51, son agentes inactivos reclutados de entre la población civil para activarlos cuando la mierda llega hasta el cuello. Lo que francamente describe la situación bastante bien. No son militares, no son SIL, no son agentes secretos. Son personas que están entre la gente, que ayudan a la gente. Los han entrenado para mantener el orden y seguridad pública en entornos domésticos bajo circunstancias extremas para que la gente haga bien su trabajo. Podría ser cualquiera. Vuestro vecino, vuestro dentista, vuestra mujer. Lo que importa es que alguien pensó que servirían cuando todo se ha ido a la mierda. Y cuando los llamen, dejarán lo que estén haciendo y saldrán a la calle porque ellos son así. Y sí, a mí me gusta tan poco como a vosotros. Si alguien en Washington llamó a la Estrategic Homeland Division, es porque no tenían mucha fe en nosotros. Aunque bueno, mirando lo que nos rodea y la situación actual, a lo mejor prepararse para algo así no es mala idea. Bueno, si os encontráis con un agente de The Division, le ayudáis en todo lo que podáis, porque se supone que son los que van a sacarnos de este berenjenal. Mira, sé que todos nos estamos dejando la piel. Bomberos, policías, exterminadores, todos. La Joint Task Force lo está haciendo de puta madre. Pero a veces hay que llamar a la caballería. La crisis es colosal. Nos faltan efectivos para esto. La ciudad necesita más de lo que le podemos dar. Si queréis el discursito oficial, aquí va. A partir de ahora colaboramos con The Division. Nuestras operaciones serán conjuntas. Tendremos algo de autonomía en estrategia e implementación, pero los agentes de The Division tendrán la última palabra. Esperemos que no haga falta. Ahí fuera no hace falta que esperéis a que un jefazo de The Division diga que apretéis al gatillo. Sé lo siguiente que me vais a preguntar, porque muchos ya lo habéis preguntado varias veces. ¿Qué pasará con ellos cuando esto acabe? Sé que estáis preocupados porque quizás a partir de aquí esa división se encargue de todo. La buena noticia es que podéis quedaros tranquilos. Según la directiva, cuando la crisis pase, serán desactivados y volverán a sus casas. No están tomando Nueva York. No nos están reemplazando. No están aquí para hacer un trabajo y largarse porque tienen vidas y familias con las que quieren volver. Pero preocuparse ahora de lo que pasará cuando superemos esto es inútil. Tenemos que superar esto y necesitamos a esos tipos de The Division para ayudarnos. Se ha activado la primera oleada de agentes y algunos de vosotros los habéis visto. No tengo ni idea de cuántos son ni de cuántas oleadas. Espero que manden todo lo que tienen, pero no depende de mí. Os animo a que habléis con ellos, que los conozcáis y sobre todo que trabajéis con ellos. Construid una relación. Puede que sean federales, pero también neoyorquinos. Estamos juntos en esto. ¿Y qué nos encarga la Directiva 51 a nosotros? Que hagamos nuestro trabajo. Vais a seguir en las calles, vais a ayudar a la gente y vais a hacer lo mismo que estabais haciendo. Gente como yo desempeñará un papel de asesoramiento en los centros de operaciones. Estaremos bajo la autoridad de The Division, pero si es necesario. Mira, ya hemos pasado por esto antes, con el 11-S o el huracán Sandy. Los federales intervinieron porque los necesitábamos. Si las cosas van mal, estas cosas pasan. No nos tiene que gustar, pero tenemos que hacerlo. Puede que algunos de vosotros seáis lo suficientemente mayores para acordaros de la Operación Dark Winter cuando los federales intentaron simular cómo sería si pasase algo como esto. Resulta que predijeron esta mierda bastante bien. Eso es lo que llevó a redactar la Directiva 51. Ahora tenemos que vivir con ello. Eh, hermanito, soy yo. Perdona por no cogerlo. Estaba con la chica de la que te hablé. Vanessa. Y sí, cuando digo estar, quiero decir exactamente lo que estás pensando. Y no voy a decir nada más, porque soy un caballero. Bueno, se me ocurrió llamarte a ver cómo van mis sobrinos. Mamá, no deja de preguntarme cuándo vuelvo a casa un fin de... ¿Puedes explicarle que los estudiantes de universidad a veces tenemos que pasar fines de semana enteros estudiando? Igual hasta se lo cree, si se lo dices tú. Bueno, tengo que ir a clase. Llámame. Hasta luego. Eh, Dan, soy yo. Sí, lo sé, lo sé. Pero ha habido unos problemillas. Mi trabajo de sociología me llevó más de lo que esperaba y después Vanessa se puso enferma. Y claro, yo quise hacerle sopa, ver pelis de Gosling con ella y tal, ser un novio cariñoso. Tienes que venir a Nueva York un día y conocerla, tío. Esta semana no, que sigue enferma y encima parece que ha sido un brote en la zona. No quiero que te lleves un virus a casa. Por los chicos. En fin, dile a mamá que lo siento y que prometo que iré a Pensilvania para Navidad, ¿vale? Venga, máquina. Eh, hola, Dani. Soy... Soy yo. Eh, bueno, seguramente te hayas enterado de lo que pasa. Siguen diciendo que es gripe, pero no sé. Llevé a Vanessa a emergencias anoche. Está mal. Tenía 39 y medio de fiebre. Estaba alucinando. Y su piel... Bueno, la han ingresado. No soy familia suya, así que no me dicen nada. No creo que sepan nada tampoco. Yo estoy bien, díselo a mamá, pero... Es raro. Hay tanta gente enferma que los hospitales no dan abasto. Están montando clínicas en los parques y todo. La cosa está jodida. Volveré a llamar. Hermano, soy Joel. Vanessa ha muerto. Eso es lo peor que he dicho en mi puta vida. Hace un mes nos enviábamos mensajitos en literatura y esta mañana... Ni me dejaron verla. Les dije que su familia está en Hong Kong. Saben que los aeropuertos están cerrados. Dios, ¿ha pasado todo tan rápido? No sé dónde está Dani. No sé quién ha hecho con ella, con su... La universidad ha cancelado las clases. Bueno, los puentes, los túneles... Está todo cerrado. Estoy atrapado. ¿Puedes decirle a mamá que estoy bien? No es verdad, pero... Al menos estoy sano. Llámame. Por favor. Dani, recibí tu mensaje. La cobertura falla mucho últimamente. Como todo. La electricidad viene y va. Si no encuentras dónde dormir antes de que anochezca, nadie te deja entrar. Por si les contagias. Esas noches tengo que dormir en un pasillo o en la calle cubriéndome con cajas como un mendigo. En esta ciudad hace un frío del carajo, ¿sabes? O sea, lo sabía, pero... Cuando no puedes evitar el frío, te das cuenta. Dios hace más frío del que parece. A nadie le queda comida de sobre. Y me estoy quedando sin ramen. No sé lo que haré cuando eso pase. Y mamá estará bien, Dan. Venga, seguro que no es lo mismo. Soy Joel. No sé si esto te llegará. Mira, dile a mamá... ...que la quiero. Dile que iré pronto a casa. Atórnalo como sea. Pero consigue que se lo crea, ¿vale? No quiero que esté ahí pensando que... Tengo hambre, Dan. Dios, tengo hambre. Me comería una puta paloma cruda si pudiera cazarla. Los del Cera estaban repartiendo raciones de combate, pero no tenían suficientes. Y la gente se puso violenta. Yo no, pero no les culpo, ¿sabes? El hambre te corroe. Como si tu cerebro se estuviera comiendo a sí mismo. Es mentira. Me puse violento. Pero conseguí comida. No hace falta que me llames. Recibí tu mensaje. Gracias. Me alegro de que fuera rápido, supongo. Ojalá hubiera podido verla antes de... Dan. Hoy he visto a unos tíos en la calle, rodeando a un anciano. Querían su maleta. No sabían lo que había dentro, pero la querían de todas formas. Y él no quería dársela. Le tiraron al suelo y empezaron a darle patadas, con fuerza, hasta que quedó inconsciente. Dani. Yo era uno de ellos. Sal de la ciudad. Vale, mete a los chicos en el coche y ve al lago. Y lleva la escopeta de papá. Vosotros tres podéis vivir allí unos meses. Hazlo, Dani. Antes de que sea demasiado tarde. Dan. ¿Por qué no me dejas mensajes, Dan, eh? Tengo noticias. Muchas cosas que contarte. Estoy mejor. He hecho amigos. Buena gente. Somos muchos. Cogemos lo que queremos. A quién queremos. Cuando queremos. Comemos. Todos. Los. Días. Darwin, tío. Esta es mi gente. Sobreviviremos. Nunca vas a escuchar esto. Va a quedar registrado en un servidor de la NSA en algún lugar de Nevada, como los residuos nucleares que entierran en el desierto, con las cucarachas inmortales. Pronto desapareceremos. Las cucarachas dominarán la Tierra. Y me alegro, coño. ¿Estás grabando esto? No, no, está bien. Cuando acabemos me dejarás ir, ¿verdad? Ese era el trato. Bueno, me llamo Sharon a día, así soy. Era una enfermera en Bellevue. El hospital. Trabajé allí 16 años, por lo que he visto todo tipo de enfermedades, pero nada como esto. Vale, perdón. A ver, ¿los primeros casos? A principios de diciembre, la noche del 5. Empezaron a llegar. Primero fue una pareja. Los síntomas que presentaban parecían de una gripe, por lo que pensamos que era eso. Sabíamos que iba a ser una mala campaña y pensamos que no era nada más. Así que les dimos líquidos y los mandamos a casa, lo normal. ¿Cómo íbamos a saberlo? Pero la cosa es que siguieron llegando pacientes. Como trabajador estás preparado para tener una mala noche, pero esto era todos los días, sin parar. Venía más gente con los mismos síntomas. Veías a padres temblando junto a sus hijos, con los niños intentando seguir tranquilos y se te rompía el corazón. Tres o cuatro días después, estuvimos seguros de que no era gripe. El CCE llamaba cada dos horas para tener noticias y hacían ese tipo de preguntas que dejaban claro que ellos tampoco pensaban que fuese gripe. Lo que nos dijo el Centro de Control de Enfermedades fue aterrador. Esta cosa, nadie la llamaba viruela todavía. Era virulenta en dos partes por millón. Por contacto directo y también por el aire. Era horrible. Entonces el gobernador declaró la emergencia y bloquearon la ciudad, y supimos que iba a ser un infierno. La Guardia Nacional se movilizó, pero ¿qué iban a hacer? No eran médicos. El día ocho finalmente alguien la llamó viruela. Llegaron órdenes de vacunar a los pacientes sanos con la vacuna de la viruela, aunque nuestros suministros eran antiguos y nadie sabía si funcionarían. No, no lo hicieron. La gente siguió enfermando y viniendo, y no teníamos espacio. Hicimos lo que pudimos para que la gente estuviese cómoda, pero no podíamos pararlo. Ni siquiera podíamos ralentizarlo. Y ahí es cuando empezó la sopa de letras. Primero el cera llegó a la ciudad pensando que tenía todo bajo control. Centro de emergencias y respuesta activa. Más bien, Zenútrios esperando reparar algo. Empezaron a establecer instalaciones de tratamiento masivo en el centro, lo que nos quitó una carga de encima, pero no mucho más. El once la gente empezó a morir. El trece las morgues estaban llenas. Y el catorce tuvimos que prohibir la entrada a la gente. Era horrible esa vez, pero no podíamos hacer nada por ellos. No teníamos camas ni medicinas. El personal empezaba a caer. Era una pesadilla. El diecisiete nos hicieron cerrar. Demasiado riesgo de infección, dijeron. Parecía más que querían concentrar a todos los pacientes en los hospitales del CERA. Puede que para alejarlos del resto de la ciudad. ¿Y luego qué? Ya lo sabes. La JTF intentó contener las cosas, pero ¿en serio qué iban a hacer? ¿Policías, bomberos y guerreros de fin de semana? La ciudad se venía abajo. Demasiada gente enferma, demasiadas cosas por hacer. Y luego perdieron el control de las instalaciones del CERA y tuvieron que aislarlas. Era demasiado. Yo conseguí salir antes de que cerrasen las puertas de la zona oscura. Y lo único que quiero ahora es ir a casa. ¿Vas a dejar que me marche, verdad? Has dicho que ibas a dejarme marchar. Entendido. Sí, señora. Sí. Estaba en la zona oscura cuando nos ordenaron evacuar. Sí, puedo hablar de ello. ¿Mi nombre? Especialista Robert Arnites Jr. de la Guardia Nacional Armada de Nueva York, División 42 de Infantería. Sí, señora, un trabalenguas. Ingeniero electrónico con mujer y dos hijos en Utica. Movilizado a mitad de diciembre cuando el gobierno declaró el estado de emergencia. Sabíamos que había un brote, pero no de qué. No, señora. Según mi experiencia, no te dicen esas cosas a menos que sean importantes. Y no lo era. Todavía no. Bueno. En cuanto te alistas, pueden hacer lo que quieran contigo. ¿Cuándo llegué a Manhattan? En los primeros días. Justo después del brote. Nos movilizaron el día 7 y nos trajeron a la ciudad el 8. Ya había empezado la cuarentena. Era raro que con el infierno de tráfico que hay en Manhattan no se viese a nadie. La gente no había empezado a morir, pero las cosas estaban bastante inestables. La mitad de la ciudad estaba enferma y la otra mitad tenía miedo de ir a trabajar por si enfermaba. Nuestras órdenes eran cooperar con el CEDA y ayudarles. Construir centros de ayuda y ayudarles a crear hospitales de campo. La vigilancia policial de la ciudad se la dejamos a las autoridades civiles, aunque vimos que no era muy segura. Pero construimos estructuras, vigilamos depósitos de suministros, repartimos mantas y agua y mantuvimos a raya la cuarentena. Nadie salía de la isla, no si podíamos evitarlo. Tuvimos que disparar a los que lo intentaron, no estoy orgulloso. Entonces la gente empezó a morir. No hablo solo de ancianos y niños. La gente caía muerta en la calle. Morían en sus pisos y nadie los encontraba hasta días después. Los hospitales no dejaban entrar a la gente porque no les quedaba nada. Pero todo estaba bien, porque el CEDA tenía esos centros de tratamiento masivo e iban allí. Llegado ese punto, ya se sabían los detalles sobre el tema de la viruela, pero aún teníamos esperanzas. ¿Sabe? El CEDA iba a acabar con esto e íbamos a volver a casa. Y mientras la ciudad se hacía mierda a nuestro alrededor, la JTF hacían lo que podían. Bomberos, policías, guardias de cruce, entre otros. Todos intentando que las cosas marcharan cuando no había agua corriente o se apagaban las luces. Y solo tenían una insignia y una promesa de que las cosas irían a mejor. La gente se estaba volviendo loca ahí fuera. Empezaron a robar comida a sus vecinos. ¿Qué iban a hacer? Al cabo de un tiempo nos juntaron con ellos. Nos llamaron la JTF, pero no fue suficiente. Los primeros días se habló de pedirle a una EPSD que habían contratado para vigilar unas oficinas de Wall Street. Las Man Battalion se hacían llamar. Un puñado de gilipollas. Si hubiesen cooperado, las cosas podrían no haber ido tan mal. Pero su líder, ese capullo de Bliss, decidió no trabajar con nadie. Así que estamos en guerra con esos tíos mientras que la enfermedad está fuera de control. No es suficiente con que un supervirus quiera matarnos, joder. Esos tíos también. Pero ese no es el tema. El verdadero problema es que todos los centros de tratamiento fallaron. Todos murieron. Pacientes, médicos, enfermeras. Los pobres hijos de puta que tiraban los cuerpos en las tumbas masivas cavadas en Central Park. Todos. Gente muriendo dentro y gente disparándonos fuera. Cuando nos dijeron que nos retiráramos, fue una bendición. Excepto que ahora, todo está detrás de una alambrada de espinas. ¿Sí? Ahí es donde está la zona oscura. ¿Y qué he visto? No me importa cuánto me ofrezcas. No volveré a entrar nunca.